Coti Coti, estamos dando una hueitica, yo estoy más emocionado. Coti Coti, hay un secreto, yo este secreto no se lo he contado ni a mi perrita Lucutucu. Yo te voy a decir un secreto, pero no se lo diga nadie, oíste. Está bien, yo cuando era más chiquito, hace como dos días, yo quería ser una gallina. Pero, ¿cómo tú pudieras ser una gallina desde que naciste? No, 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 no me quieras diga, pues yo voy a ser una gallina, si Dios me lo, me lo, me lo pide. Está bien, tú y yo vamos a ser felices para siempre. Oye, oye Coti Coti, hablamos ahorita, que yo voy para mi casa, a ver lo que encuentro para comer. Te quiero mi amor. Si Dios mío me cumpliera ese deseo, de ser una gallinita. Yo le doy gracias al señor que me dio un hijo, pero un buen hijo, un hombre que va a ser un hombre buen, pero hecho y derecho, un macho. Amarillo, si yo te cuento un secreto más secreteado, tú no le vas a diga a nadie, ¿verdad? Pero, ¿verdad que estás loco cuando hablas? Ponte un guajón, dale, va para allá, buen feo. Mira, mi deseo más deseado es ser una gallina. Este secreto nomás lo sabes tú y Coti Coti. Ah, y Luqui Luqui, mi perita más bonita. Y yo, si soy grande, quiero ser una gallina. ¡Marquillo! ¡Dígame, papá! ¿Qué tú estás haciendo? Yo estoy aquí, jugando como amarillo. Venga, papá, que me bote esta basura. Y me trae la pala, que tú me mates limón. Está bien, yo voy ahora mismo y le llevo la palita. ¡Ey, hija, che! Mira cuántos huevitos. Uno más uno más uno más uno más toditos juntos. Hoy es mi día de desear y mi cumplir y seo. Me lo voy a llevar. Voy a cumplir mi deseo. Espérame aquí, que vengo ahora mismito, mi chichice. ¡Ey, hija, che! Estoy cumpliendo mi deseo. ¡Ey, hija, che! ¡Qué bacano está quedando esto! Espérame ahí. ¡Ey, hija, che! Y chichice ni se movieron de aquí. Le estoy haciendo su apartamento apartado para acá, para mi patio. ¡Je, je, je! Pero, ¿qué es lo que está haciendo ese muchacho? Que duro hasta el de no me ha traído la pala. Ooooooh. ¿Será que voy a tener yo que voy a buscar la pala? Gracias Dios mío, por hacerme mi deseo cumplido. ¡Coca, coca, coca, coca! ¡Cruca, coca, 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 coca! soy una gallina marquillo pero que es lo que tu estas haciendo ahí que 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 yo yo no estoy haciendo nada papá yo estoy aquí jugando con la gomita pues yo lo veo a usted haciendo como una gallina como jugando con la goma no no papá es coticotis que esta gritando por ahí buena coticotis agarre esa basura y volte me la vaya pero rápido a mi nunca me la hace una gallina amiguito que 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 estas haciendo oye amiguito aqui en la playa cogiendo aire y tu? hey yala amiguito no me llevaste pero yo esta aqui manjaste piquibori cogiendo fresco y casi esta nevando hey yala amiguito y cuando tu vuelves para aca ah amiguito que no pienso vuelves mas nunca porque paca pa Miami las gallinas son grandotas y parecen perros he yala amiguito pa traime dos cuando tu vuelves t 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 vien amiguito cuando yo vuelvas yo te aviso y hablamos mañana despues que voy a hacer algo ahora oiste amiguito o esta bien amiguito hablamos despacio como se sigue bañando en la playa o esta bien amiguitos traemos mucha arena en la playa aaaa 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 este huevo es el iva y otro amiguito Vamos a seguir jugando Amiguito, ya tú estás haciendo Amiguito, ¿qué aburrió? Que ya este juego me aburrió Es real, amiguito ¿Y ya no quieres seguir jugando? No, amiguito, yo no quiero jugar y eso Pero vamos a ver si la mate mango ya echó Es real, es sí, amiguito Vamos a ver si la mate mango tiene naranja Marquilio, ¿cómo una mate mango va a tener naranja? ¿Vamos? Era preguntando, amiguito, por si acaso Ya está rápido Amiguito, espérame Espérate, Marquilio Vamos a ver si la mate mango tiene Ponte a revisar y tú también Está bien Aquí no hay nada Pero, Marquilio, la mate mango está aquí, no allá Ah, pues tú tienes que digerme Tú estás como el loco Es real, amiguito Allí hay mucho mango ¿A dónde, amiguito? Aquí, yo sé Pero, Marquilio, esta vez de chiquito Yo, Marquilio, que te dijera, se vea mango Ya, ya, de mi culpa Ya, Marquilio, tú ni para eso sirve, mujer, vete a sentar y para allí Está bien, amiguito Miriendo el aire y la temperatura Aquí no hay nada, mango Marquilio, pues tu culpa no hay mango Pues mi culpa Culpa del dueño la mata que se lo ñampió todo Tú estás como el loco Hola, mamá, Marquilio, mujer, vámonos que ya me está haciendo quillado Está bien, amiguito Ay, gracias, amiguito, marquilio, pero una caja de pizza ya Ay, dale, yo nunca había visto una caja de pizza igual que él Vene, ve a ser, amiguito, ve que tiene Está bien, amiguito, espera a mí Amiguito, ¿qué tiene? Ay, amiguito, una pizza nuevecita Amiguito, mitad y mitad Está bien, te voy a partir de tu mitad Y aquí te pisejita duro, tú veras, Marquilio Pero, amiguito, date rápido que tengo hambre Amiguito, cómetela tú que yo no tengo hambre, toma Gracias, amiguito Tú veras, Marquilio A veras, me la voy a comer, solita, solita Yo voy a irme, por favor ¿Qué veras, Chachi? Yo veras, mi amiguito, Chachi Cuando vea mi patineta, yo se le hago el señal Amiguito, Chachi Amiguito, Chachi, venga a ver lo que tengo Amiguito, Chachi Amiguito Amiguito, amiguito, Chachi Amiguito lindo Amiguito, venga a ver lo que me regalaron Amiguito Amiguito Allá, ya sé con mis paparecas A veras, amiguito ¡Dame cinco pesos! ¿Dónde ganas cinco pesos? Ahí se aparece tú, mira ¿Dónde tú te vas a meter? Oh, yo estoy esperándote Dame mis cinco pesos ¡Dame mis cinco pesos! ¡Dame mis cinco pesos! Adivínalo lo que me regalaron ¿Qué será? ¿Qué será? Yo no sé, amiguito Mírame bien, amiguito ¿Para qué va? Mírame pa' que tú ¡Eh, Maykili! Esa camisa nueva ¿Qué camisa es mi camisa, amiguito? Esa camisa la tengo yo Desde cuando mi papá era chiquito Ah, si no era camisa ¡Eh, Maykili! Esa correa ¡Ah, amiguito! Esa correa de Gucci ¡Eh! ¿Y quién te la vio? Amiguito No es eso que yo te quiero enseñar ¡Mírame bien! ¡Mírame bien! Amiguito, no es lo que yo estoy viendo, ¿verdad? ¡Eso mismo es! Amiguito, ya se paga este moco que tú tienes ahí pegado ¡Ah, amiguito! No era eso que yo te quiero enseñar Era esta moto en esta patineta que me regaló una vecina Que se llama Leticia Fuyguén ¡Eh, Dios, amiguito! Tú tenés que enseñarme eso antes ¡Dájame una vuelta! Sí, amiguito Tú me das una vuelta cuando... Cuando... Pero, espérate ¿Y mi cinturón de seguridad? ¡Ah, mírate ahí, güey, loco! Espérate, amiguito Que me tengo que espongar mi cinturón de seguridad Porque yo, yo me protejo mucho ¿Me escuchaste, amiguito? Ahora sí, tú verás cómo se monta Vete, amiguito ¿Cómo es que se monta la moto en esta patineta? Amiguito, pero tú lo estás haciendo más, porque no es así que se monta ¿Qué? ¿Cómo, amiguito? Préstame la patineta para que tú veas ¿Cómo? Tú vayas, amiguito ¿Cómo es que se monta? Mira, amiguito, lo que hay que hacer primero antes de montar Pero me la voy a dañar ¿Cómo que no te la voy a dañar, amiguito? Espérate Ah, está bien Vete, amiguito, así que se monta ¡Me vayas, amiguito! Pero tú lo transformaste No, amiguito, chequea Así es que se monta ¡Me vayas, amiguito! ¡Qué bacano! ¡Apréstame y a ver! Amiguito, para conmigo no quiere funcionar Amiguito, lo que pasa es que tú no sabes montar Vámonos para allí, que más cómodo Tú dirás que no sabes montar Tú dirás que no sabes montar Tú dirás que yo sé más que tú ¡Maiquilo, apretame la patineta para que tú vas como que se monta! ¡No! Mira, maiquilo, la primera vez subí al pie Sí La segunda vez con el otro pie acelerar Espérate por lo que yo hice, amiguito ¡Aprendiste! Pero claro, amiguito, que yo aprendí ¡Vate para allá! Ya, amiguito, pero para que tú querías que yo me vaya ¡Ah, amiguito! Porque yo tengo una velocidad en los pies Que tú te desmayequeas de una vez Oye, ay ¡Tú veras, amiguito! ¡Qué velocidad! ¡Ay! ¡Qué bruto! ¡Por cabecera! Amiguito, pero tú le estás dando al revés ¡Eres tú que estás manijando! ¡Ah, soy yo! Tú, maquilo, pero tú le estás dando para atrás y es para adelante ¡Pero! ¡Pero yo manijé! Sí, amiguito, pero tú no sabes porque le hiciste más ¡Yale! ¡Yale! Tú no sirves para enseñar montar el patineta ¡Envidioso, envidioso! ¡Envidioso, envidioso! ¡Enemiguito para siempre! ¡Adiós! ¡Es feo! ¡No me hables ni me cuentes! ¡Uf! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo paré a Marquilis juntos porque yo lo voy a matar ¡Esta chuchiba mía va a ser mejor que todas ustedes! ¡Usted la verán! ¡La tuya, la mía! Yo no voy a decir nada mejor Me voy, me voy al silencio Que la mía es más grandota que la de ustedes Ustedes a ver Ey Yachi, mírame a mi amiguito más kilo Ella y cuando más Ahora sí es verdad que se puso bueno la cosa La chichuiga mía está quedando Derechita, derechita Esta va a huelar muchísimo Es la mía, no va a volar Mira amiguito, soy pedo La tuya no va a volar nada Es la mía Mejor que yo soy la boca Que la de este pedo No sirven ni para botarla para allá Para la basura Derechita, se me acabó el hilo Derechita, a mí también Por eso es que la chichuiga de ustedes nacimos Porque yo tengo demasiado hilo Y ustedes no tienen ni un kiki Derechita, pero tú si eres malo No, yo no le puedo dar el hilo ¿Por qué este hilo? Es para volar mi chichuiga No, no chichuiga de hilo Voy a devalatar mi chichuiga Devalatala, más me rinde Voy a practicar y para ponerle la bola Hola niño No, no, así no, que se van a dar cuenta Hola niño No, no, tampoco Diale, ¿cómo es? Es por eso que a mí no me gusta Ser chichuiga con ustedes Oye, si fue por tu culpa que se me acabó mi hilo Diale, ustedes sí están llorando Ay, se acabó mi hilo Diale, diale No quiero más Oye, ya me voy a llorar Diale, ¿cómo que yo voy a hablar? Diale Ah, ya yo sé Pero también, ¿cómo yo voy a hacer que yo venga? Ah, Marquilio Pero yo estoy escuchando mi nombre ¿Tú la escuchaste también? ¿Tú la escuchaste una? A mí no me pregunto, ¿qué estoy quillao? Ya, Che no me escucha Ah, Marquilio, toma guayaba Oye, a mi amiguita Chachi Que nos va a dar guayaba Vamos para allá Yo voy a contarle si me dan todas las guayabas O si no, no Pues no, bien, vamos Ay, 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 mira allá donde vienen Amiguita Chachi, llegué Hola niños Diale, ¿qué es que está hablando? Porque mi amiguita Chachi no habla así No habla así, no Niña, puedo jugar con ustedes Ay, usted está viendo lo mismo que yo Ya no estoy viendo a Chachi, no ¿Tú la estás viendo? Ay, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso, amiguita? Porque yo no veo nada Ay, amiguita ¿Y esa muñeca que se mueve ahí? Ay, esa muñeca se mueve Ay, yo tengo miedo Ustedes me acompañan a buscarla Ay, ay, se pueden pelear a los ojos Niños, no tengas miedo Ay, ay, ay Niños, vamos a jugar Ay, ay ¡Yo me voy! ¡Woo! Jeje, marquinos de pendejo Jeje Que galletita ni más grande Yo la compré Fue 100 pesos Y la voy a dejar de su visión Fue traje Y no me la voy a comer Ni un día Jeje, jeje, jeje Jeje, jeje, jeje Mmm, guayaba Mmm Que hermosura Yo nunca me voy a cansar de ver esta galletita más grandota ¡Mmm, guay, guayaba! ¡Mmm, guay, guayaba! ¡Mmm, guayaba! ¡Mmm, guay! Me voy a comer Jeje, jeje Ya verá cuando yo me la coma el año pasado Ya, che Ya se me acabo la guayaba Porque yo iba a ir para la mata búscula ¡¿Qué sorrudo que está haciendo mi mequito maquilla? Déjame ver un pedazo de madera que no me diga que es un carro de servicio yo voy para mi casa porque tú no me quieres pero espérate como mi amiguito marquilio le gustó lo cual tú verás lo que le voy a hacer tú verás le voy a cambiar la galletica por estos 500 pesos amiguito marquilio dime amiguito chancho vamos a molestar de nuevo no amiguito no molestar es un negocio que yo te tengo un negocio amiguito y yo te he dicho a ti que yo quiero comprar y bolón que bolón y bolón yo te he hablado de bolón todo entonces amiguito y la terapia que estoy mirando mi galletica amiguito y negocio que tú me de la galleta y que yo te he dicho 500 pesos ay ñe ñe esos 500 pesos no me dan ni para comprarme una menta tú te has comado amiguito con 500 pesos tú te puedes comprar muchas galleticas muchas pero más grandes y dale toma amiguito ese palomo ese palomo me dio 500 pesos por esa llavecita ah pero 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 estos 500 pesos son falsos DAS YEEE yo te cuento cuenta que son falsos jajajajajajaja jajajaja jajajajaja jajajajajaja a mí me gusta este juego que me regalaron del rey jajajaja a mí me lo regalaron hace como 4 años jajajajajajajaja jajajajajajaja pero amo voy a meter la naranja para su jugo a ver yo no la puedo encarcelar, no es esta esta es pura diversión ah tu vayra, no te vas a tumbar no, no te vas a tumbar a ti, yo quiero tumbar a esta yo puedo estar aquí el día entero y no me aburro porque esto es diversión divertido ay no, yo me voy porque esta no deja ni tumbar se pierde y ya le espero la agua y ya se acabó yo voy a buscar más para seguir jugando ya si tengo una hambre, lo que tumbe me lo voy a comer todito con cansancio, yo mojé mi pelamata y guayaba mira una chancleta ya vi parece que no tiene dueño y lo voy a coger pero espérate yo le voy a ir a lo que yo estoy viendo mira una sombrita, yo la voy a coger mira pero espérate que es el galón de agua que yo traiga para llenarle de agua para chiqui jugando yo estoy muy loco espérate, es un amiguito manchilio que vaya que es el que me está llamando que me está haciendo ah pero es mi amiguito chanchi dime amiguito ahí voy amiguito dime amiguito chanchi pero espérate manchilio ya se dobra y así no está lloviendo ah amiguito, esta sombrilla yo me la encontré manchilio tu sabes para que se usa la sombrilla ah amiguito pachii pues tenla ahí arriba maichilio usted ni sabe para que se usa la sombrilla la sombrilla se usa cuando está lloviendo la sombrilla es tuya o es mía? tuya seguro es segurísimo que mía pues claro maichilio y quien es que la tiene era tuya ah pues entonces a mi no me está diciendo cuando yo tengo que usar mi sombrilla porque esa sombrilla es mía que me la encontré yo y yo la uso cuando yo quiera oíste pero ya era diciéndote amiguito y para que para que tu me llamas oh para que me llego tu me una guayaba amiguito y de que tu te estas viendo jajajajaja oh maichilio que tu pares su loco en la sombrilla jajajajajaja tu te estas bailando de mi quien? i yo tu es tu tu eres mi amiguito ay yo no quiero saber de tia ese maichilio que palomo se fue y dejó la sombrilla yo la voy a coje el pavo y apunda la caca espérate marquillo, espérame ahí que voy a partir la menta mitad y mitad está bien amiguito, yo tengo para ir aquí ya amiguito, dame mi mitad pero espérate marquillo, déjame abrirla no, pues si acaso tuve vamos Mikel ya verás lo que voy a hacer chiquita amiguito chanchi hey yale amiguito, como te hiciste ese truco ah amiguito, tu quieres saber pero claro amiguito, que yo quiero ser acróbata como tu ah amiguito, eso yo lo aprendí un día que yo estaba murido y no tenía nadie ni nada con que juegar y todas las piedrecitas que yo encontraba yo agarraba, la tiraba para arriba y la paraba con la boca hey yale amiguito, como tu aprendiste a hacerlo con la menta y tu aprendiste haciéndolo con piedra ah amiguito, yo te voy a diga a este pero no le diga a nadie no, yo no le voy a decir a nadie, pero dime que yo quiero aprender ah amiguito, yo aprendí un día que yo estaba trabajando en un calmado, que tenía el tío mío y todas las mentas que había, yo me las ñampeaba hey yale amiguito, pero tu eres un profesional yo quiero aprender, pero con piedra no amiguito, yo tengo las piedritas, pues si acaso yo no quiero aprender con piedra no ah bueno, tu se lo piensas y a como son las mentas maquillo las mentas son a 3 por 5, y si te compras dos te dan una sola pero amiguito, vos me vas a buscar menta porque hoy me vas a dar tío tuyo ay no amiguito, mi tío me la pela pero en mi casa, yo tengo una fondota así de grande chochota llena de menta ay yale amiguito, probé a buscar la menta está bien, vamos esta es rápido amiguito amiguito, apérate ahí ahorita te voy a buscar la menta amiguito, apérate ahí ahorita está bien córrela amiguito, déname la vaquita y todo pero claro que no amiguito porque eso es demasiadisima menta eso es para los dos está bien amiguito apérate, déjame sacarla ah donde será esta ah mirala aquí pero amiguito es la funda de menta que tu dijiste que había ah amiguito, mirala aquí pero amiguito, eso no es una funda de menta claro que si amiguito mira y está llena amiguito yale amiguito, yo pensaba que era una funda de menta y una fundita amiguito pero esta funda está llena de menta hay menta amiguito, yo es lo que me voy adiós bueno mami linda adiós un chito rojo vamos a agarrarlo allá tu mismo está bien wey lo voy a poner ahí pero hombre en los cuartos ahí estoy desenterando piedras para venderle en el mercado muah espérate yo voy a poner mi papita porque después Marquillo me pide amiguito Marquillo vamos a jugar y estoy aburrido y dale amiguito y que vamos a jugar y que Marquillo si yo no se que vamos a jugar amiguito vamos a jugar ahí el que brinque más alto o también pienso yo jajaja no veras como que se brinca viste brinca pero tú ni sabes brincar mira como que se brinca jajaja pero tu no sabes ni brinquetear me voy a ir para atrás para que tu veas brinqueteo maquillo no sabes pero yo hiciese el truco jajaja se te salió un pedo wey wey ese si es mi truco profesional alo tu para que tu veas que yo soy el mejor brincador y dale amiguito dame de esa papita pero y de cual papita ah amiguito de esa que esta allí ese papita esa papita mía si amiguito yo se que es tuyo pero tu eres mi amiguito y si tu me das otra chin vamos a ser mucho mas amiguitos que somos esta bien maquillo pero yo te voy a dar para un chin esta bien amiguito dame mi chin yo quiero también yo quiero también y yo también tu le voy a dar a todos ellos yo estoy de a ti solo amiguito pero yo soy todito mi amiguito también yo le voy a dar para un chin chin a cada uno yupi y 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 ¡Papá! Dígame, mijijo Yo podría haber muñequito Para donde mi amiguito hay No, mijijo Y menos esta hora Ya casi hora de comer Ya, papá Usted nunca me deja salgar Quédese por ahí Que la comida ya casi está Yo lo voy a tapar ahora Yo me voy a quedar aquí esperando la comida Está bien Está bien, está bien Papá, ¿qué quieres con un palomo? Yo no me voy a escapar Ni mi amiguito Voy a jugar con mi amiguito Pero veis que yo dejé un tajo puesto Pero ya está medio en mí Pero veis que ya cuando uno está viejo Tiene que estar ya chicharronado ¡Maiquilio, venga a comer! Pero ¿dónde será que se me quise el muchacho? Si yo dije que no se me quise La comida casi estaba Yo lo voy a arreglar Este muchacho Amiguito Amiguito Dime, amiguito Yo vine a jugar contigo Y a ver este belición también Está bien Yo vine a ver mi muñequito conmigo ¡Ey, claro! Lleva este muñequito A mi casa ¿Tú lo ves también? Sí, amiguito Yo primera vez que lo veo Yo lo veo todavía en mi casa también Mira, Don Guillermo Peleando ¡Maiquilio, pero venga acá! ¡Dígame, papá! ¿Qué usted hace ahí? ¡Ay! Yo, yo estaba Buscando leña, papá Para que usted prenda el fogón Se me va para mi casa Y se me va adelante Y me espera allá Y usted se prepara Cuando yo llegue allá Pero no se apure ¡Ay! ¡Se me va adelante! ¡Se me va adelante! Se me va adelante Y me espera allá Pero ¿Dónde será que se me metió ahí muchachos? Mira, usted cree que se me ve en donde Y ven ¡Venga, venga! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Y se me ve Y se me jirca Con un pleno en la cabeza mi hijo pero que es lo que usted está haciendo aquí papá con el bro de la cabeza no pero ya si me ha salido bruto el tineje este di que es hincado de cabeza ando yo le dije con un bro en la cabeza 450 50 302 marquillo dígame papá mire lo que le voy a decir a usted usted se me va a hacer tranquilo que la gallina está poniendo allí desde que te viene de cacaria usted va y busca esos huevos está bien papá yo voy a estar midiendo las puertas y que vienen a hacer mañana de madera ya usted sabe está bien papá que no se me laen de usted 500 y cuánto era? mi papá se fue yo me voy a jugar para donde mi amiguito cocote mi amiguito va a jugar marquillo 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 pero donde será que se me fue muchacho hoy hoy se la va a ver conmigo ese ese tineje que siempre hace lo de esto que no se apura que no se apura que no se apura me ha ido a la mierda que me dejó y esa gallina con esa bulla que no se apura que yo lo voy a arreglar Amiguito cocote, yo vine a jugar contigo, yo quiero jugar. ¿Te vas a poner el bote? Ah, está bien. ¡Qué bacano! Marquillo, ¿dónde será que se metió ese muchacho? Él parece que se voló, porque la puerta yo la veo cerrada aquí. ¿Verdad cómo yo lo haga a él? ¿Cómo lo baila ahí bonito? No vengas, capro. ¡Yupi, está llenando un bote! ¡Ey, dale! ¡Yupi, yupi, yupi! ¡Yupi, está quedando banacísimo esta banda! Marquillo, ¿pero qué le dice a usted? ¡Papá, puede que me obliga a jugar ahí para acá, papá, puede que me obliga! ¡Ey, se me calla, se me calla ahí, se me calla! ¿Y usted de qué se está riendo? ¿Qué? ¿De qué se está riendo usted, buen fleco? Dale, papá, dale. ¡Usted se calla, cállese la boca, venga! Vamos a hablar, que yo le dije a usted que me quede teniendo la gallina. ¡Ey, no! ¡Rínquese ahí! ¡Rínquese ahí! ¡Rínquese ahí, papá! ¡Cállese la boca, se me calle la boca! ¡Usted se la rinquese ahí, para que le dé vergüenza! ¡Rínquese ahí, no se me vaya de ahí! ¡Rínquese ahí, no se me vaya de ahí! ¡Rínquese ahí, no te voy a ir! ¡Rínquese ahí! ¡Rínquese ahí! ¡Cállese, cállese! ¡Cállese, cállese! ¡Agárreme esa piel ahí, hasta que se ablande! ¡No me quiero! ¡Ahhh! ¡BAM! 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 Déjame yo poner este ching de arroz a secar, y aquí, para ahorita en la noche. Yo veis si hago un poquito de chambre. Y veis si... Si la mata de guandule ya... Ya parió, porque esa mata guandule tiene como seis o siete meses que no pare. ¡Costi, Costi, mi amor, vamos a aprender a contar juntos, uno más uno, uno más otro! ¡Ahora repítelo tú! ¡Oh! ¡Pues tú sabes! ¡Muy va loca! ¡Mi amor! ¿Tú sabías? ¡Alea! 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 ¡Muy va! ¡Bru! ¡Guy! Pero venga acá, hay que saber lo que le pasa a esta mata de guandule, pero... explíquenme, no, pero es verdad que uno tiene que ver, seis meses ahí sembrar, todavía no han tirado ni la primera cosecha de guandulo, pero es verdad, bueno, mire esta otra, esta es mi crece, y esta, mire, esta tiene siete meses y todavía no parió nada, es un santísimo, por es verdad, esto me da como un deseo, yo arranque esa mata, pero aguarde, yo no sé, entonces me voy, Coti, Coti, mi amor, tú quieres dar una hueita, eh, mamoncito, tú tienes buena hueita, eh, eh, porque sí, vamos a dar una hueita con Coti, Coti, mi amor, que niña más bonita, chiquitica de papá, ay, vamos a dar una hueita, vamos, eh, ya lo que le encontramos, comida, eh, ya lo, vamos para la casa, vamos a darle comida, Últimos años de siembra que yo hago, adiós, pero, ¿ustedes creen que esto es justo? Una maestra igual dura como con seis meses, y no han pagado ni la primera cosecha, yo no vuelvo a sembrar, hermano, adiós, pero venga, acá por la guay, ¡Qué felicidad yo tengo, mi amor! Pero, ¿dónde será que este es el arroz que yo dejé aquí secando, pero venga acá, pero aguarde, ¿será que se metió aquí abajo? Pero, pero, ustedes verán lo que yo le voy a hacer a Marquillo cuando no lo hayan, ese muchacho, yo estoy seguro que puede que nos ayude el arroz, pero tú verás. Mi amor, Coti, Coti, ahora vamos a comer comida. ¡Marquillo! ¡Marquillo! Ay, vete, que mi papá llegó, vete. Pero, venga acá, muchachos, ¿y qué es lo que usted está haciendo ahí? Yo, aquí, papá, yo no, yo no estoy haciendo nada, no, yo no estoy haciendo nada. ¿Cómo que tú no estás haciendo nada? ¿Y eso que tú tienes atrás, qué? No, yo, es que yo tengo otra. ¿A dónde? Ay, ay, no, papá, no me de. No me de yo triste nada, papá. Y ese arroz que se botó ahí, usted me dijo a mí que no tenía nada ahí atrás. Mire, mire lo que usted me va a hacer, usted me va a agarrar y me va a recoger ese arroz, pero es todito, mire, granito por granito, mire, que quede limpiecito, que ese arroz es para cocinar ahorita en dos minutos, pero rápido, que no quede un granito de arroz de esos sucios. Está bien, papá. No fui yo. 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 Yo no estoy recogiendo. Pedro el escamoso. Sí, el viejo que vive allí. Sí, pero escúchame. Escúchame bien, escúchame bien, venga. No, por favor. Y le dice a él que venga el favor de prestarme el machete que es la linda. Está bien, papá. Quiera que venga con otra vaina en ese momento, que yo le voy a reclarar a él. Qué bacán, mi hijo. Soy la tronco esta. ¡Yale! ¡Qué cosa más bonita! ¿Cómo tú te llamas, amiguito? Pero... Pero hay como que me tienes en cuenta. ¡Adiós, amiguito! ¡Yale! Me quité la camisa para verme más bacán. Mi amigo, ¿cómo que usted se llama? Yo me llamo Pedro el Camoso Matilos. Siempre se te olvida mi nombre. Le mandó a decir a mi papá que le regale una huyama y un galón de agua. ¿No ves? Está bien. ¿Qué es el galón aquí? ¿Y la huyama? ¿Dónde está? ¿Pero qué? Maiquillo, está tranquilo. Mira la huyama aquí. Mi papá me está esperando y me castiga después. Está bien, gracias. Me trae el galón desde que lo vacíen. Yo espero. Yo espero que me traigan mi galón. Abuelo, yo estoy jugando con Maiquillo. No se esté riendo porque siempre está así, tranquilo, abuelo. Yo soy inteligente. Tengo papá. Pero eso fue lo que yo le mandé a buscar a usted. Pero eso fue lo que él me dio a mí. Miren lo que le voy a decir. Yo lo voy a castigar a usted. Miren. Usted va a agarrar y me va a regar. ¿Por qué? Pero cállese la boca. Me va a regar todo ese líquido. Y hasta que no termine el regalo, miren, usted no vuelve para allá, para la casa. Yo voy a ir a entregar esto con un puño de perro. Yo no sé ni para dar ni un mandado. ¿Y cómo esto trabaja? ¡Yo no amo trabajar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey dios! Tranquilo. Dígame, papá. Miren, usted va a hacer el favor y agarrarme allá del monte. Sí, allá del monte. ¿Usted sabe lo que la mata de vieja veía? ¡Pero claro, papá! Y yo soy muchacho para estar relajada. ¿Usted va a agarrarme y me va a traer un ramito de vieja? Sí, papá. Para cocinar. Está bien, papá. Miren, muchacho. Yo no sé para qué yo parí, muchacho. ¡Ey, papá! ¡Qué felicidad yo tengo! Espérate. ¿Y dónde será que están las viejas esas de esas vainas raras? Yo no sé. ¡Ey! ¡Ey! Yo ni sé para qué papá me mandó a... ¡A qué sé yo lo que me dijo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo soy un loco! ¡Ey! ¡Pero! 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 ¡Dónde es que están las viejas esas! ¡La más maloca! ¡Yo no veo nada! Yo espero que ese muchacho traiga lo que es. Que siempre se le olvide la cosa. Yo les voy a llevar y estas mejor. Estas son más, 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 más bonitas estas. Hoy les va a gustar. Mi papá va a estar feliz. ¿Pasí? ¡Para irse ayer! ¡A las plantas! ¡Papá! ¡Te estén! ¡Pero! ¡Mire mucho! ¡Eso fue lo que yo las mandé a buscar! ¡Pero! 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 ¡Yo se las traje! ¡Diale! Usted me haces el grandísimo favor. ¡Me voy a recoger ahí! ¡Toda esa piedra! ¡Pero una por una de las que usted regó ahí! ¡Pero rápido! ¡A Dios! ¿Por que usted cree que yo soy real ajo suyo? ¡Oye! No te quiero por feo y estúpido que tú eres, malvado loco Y le voy a decir a mami cuando ella me conozca, tú verás Y se me calla la boca que su mamá lo abandonó a usted, buen loco Ah, pero usted tiene que ser loco Te voy a decir, malvado loco y estúpido Papá, yo puedo ayudarlo a trabajar Pero dígame, no tú sabes qué, ¿no? Sí, porque papá, yo no lo voy a cobrar por ayudarlo Es que no, no tú sabes que tú no trabajas para muchachos, pero venga acá Sí, ahora está bien, no voy a trabajar más nunca con usted No trabajes nada porque tú no sabes todavía, por adiós, pero venga acá Pero por favor, papá, póngame a trabajar con usted Pero mire, muchachos, que yo no le hable a usted Se me laiga de aquí, pero vuelve Muchachos, que no dejan ni trabajar a uno, porque no aguarde, pero venga ya No lo quiero, por favor Papá, por favor, por favor Pero mire, mamá, es que yo no le he mandado a usted para allá adentro ¿Qué es lo que usted hacía ahí? Se me laiga, pero adiós, pero venga acá Me va a hacer peida y la cojidura, muchachos, la sinquitrilla Dale, dale, me voy Muy loca Papá, papá Pero diga, mi hijo, ¿a dónde te estás metido? Aquí atrás, aquí atrás, dios de papá ¿De dónde? Míreme Pero venga acá Póngame a trabajar, papá, por favor Pero cómo usted llegó tan rápido para allá, muchachos, la sinquitrilla Yo soy un superhueve, papá Se me laiga, se me laiga, que yo le dije a usted que no venga para acá A colmarnos la paciencia Yo quisiera que usted vuelva para acá Papá, yo estoy aquí, papá Pero venga, ¿cómo que usted hace eso, mi hijo? Yo soy un superhueve, yo le dije Espera, ¿a qué usted quiere? Trae, papá, yo quiero trabajar Venga, venga, que usted va a trabajar Papá, pero ni que lo que vamos a trabajar, papá Espérese, mi hijo, que usted va a trabajar ahora mismo Aguántese, Dios, a ti, nada más Trabaja ahora y nos vamos a la casa Papá, papá, pero este trabajo no me gusta, papá Ella se mira un pajarito Este piso tiene que estar bonito porque tienen una visita para acá ahorita Y eso es que la gente se sienta contenta y feliz Hay aquí Pero ¿dónde está Marquilio? ¿Dónde está ese muchacho? ¡Marquilio! Yo estoy construyendo Yo rompí la piedra ¡Marquilio! Oye, mi papá, llamándome ¡Ahí va! Dígame, papá ¿Y usted me va a hacer el favor de ir allí donde el ventorrillo de Canta hacía? Sí, sí, yo llego allá, yo llego caminando Y me va a traer, mire, eso es una compra bien grande para que no se le vaya a evitar la cosa Usted me va a comprar un chelé de jabón Un chelé de azúcar Escúcheme bien porque es bueno Un chelé de arroz Un chelé de café Un chelé de galletitas Un chelé de aceite Un chelé de sopita Miren, espérate, me está diciendo algo importante Y que no se le olvide, miren La, la, la ¿Qué es el problema del cacao, papá? Para el aceite de colado, ahorita en la noche ¿Usted acogió? Bueno, tenga ¿Está bien, papá? Tantas cosas, papá Que no se le olvide la cosa No, 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 no se me olvide, yo soy intelig, burro Yo lo compro con estos chelitos Mi papá cree que yo soy bruto Ese es loco Y me manda a comprar un refresquito y dos papitas Yo nada más quisiera que me traiga una vaina que no es Porque ese múltiño se ha puesto más bruto que todos los múltiños del mundo Mi papá cree que yo parió un burro Fue, fue una yegua Pero, espérate Cuidado no me ha cuidado Ay, pero mi papá no me ha cuidado Y yo lo que yo iba a comprar Una, una chelete ¿De qué era? Ay, ya mi papá me va a comprar Ay, qué fue que papá me manda a comprar Yo no me ha cogido ya Un chelete Pero yo no me ha dicho refrescos ni nada de eso Ay, 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 ay Ay, 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 ay Mi papá me va a dar una gloria Ay, yo no quiero llegar Va a llegar con todo cerrado porque no me veo Papá, usted me está viendo Ay, yo, pero venga acá que sí lo estoy viendo Pero claro que yo lo estoy viendo ¿Y dónde está lo que yo lo manda a comprar? A usted, dígame Yo quiero que usted me explique Y me enseñe yo lo que yo lo mande a comprar Ay, 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 ay Yo no sé cómo explicarle a usted lo que pasó pasando para allá A mí me se olvidó lo que iba a comprar, papá Usted me va a castigar Ay, ay, ay Adiós, pero claro que yo no lo voy a castigar a usted Ay, está bien, ay, yo no voy a llorar Ah, ¿qué? Que usted me mande a comprar allá y yo no me acuerdo Pues venga para que se acuerde aquí entonces Arreglándote el piso, venga Adiós, viste que se le olvidó Oigan este piso Mire, mire Mire, mire Mire la herramienta ahí Y me va a pasar aquí a mirar Usted es mentiroso Me pone a trabajar Ay, como un burro Yo no sé por trabajar esto Cómo es que se trabaja esta cosa Yo no sé por Pero mire muchachos, haga la cosa bien Y dale con el blog a eso No con los pies que usted le va a vallar eso Pero venga acá Está bien, papá Así, papá Pero mire a ver lo que te iba a decir Ay, 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 ay Ay, 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 ay Buen teenager